¿Y qué? Y tenemos el espíritu de Saria Tenemos niebla ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el gigante o qué? Podríamos ir con el gigante Vamos a ir con el gigante, ¿vale? No es este, es este de aquí al lado Vamos a ir con el gigante y vamos a intentar acabar rápidamente con esto Y si no, pues la niebla va a molestar bastante ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver, el escenario también puede ayudar o puede perjudicar Vale, el escenario es bueno, ¿eh? El escenario es propicio Vale, es Link Es Link, niño, no es tu Link Vale, aquí metemos otra Perfecto Y ahí está fuera ¿No? No, pues no se ha ido fuera Vale, yo estoy pegando aquí, ¿eh? Yo estoy pegando aquí sin ver nada No me voy a mover del sitio porque no quiero caerme Vale, tenemos aquí una varita de estas Que, ojo, la he metido bien en canela Adiós Oye, canela, ¿te vas a salir ya o qué? Venga Ya era hora, ¿no? Ya era hora que has estado ahí tres veces a punto Vale, tenemos escudo perfecto fácil Vale, es un... No es un mal espíritu Hay una habilidad de eso Pero ya sabéis que yo Pero ya sabéis que yo De escudo poco Yo de escudo sé manejar poco Vale, esto abre el tronco Que el tronco nos lleva al luchador, ¿eh? La música que ha sonado es como de... Es como de Link, ¿no? De Zelda Es como de Zelda la música que ha sonado Está saliendo Link por aquí Quizás sea... Un Link Link niño Sí, mira, pues es Link niño La música que había sonado ahora de Zelda Nos acabamos de hacer todo a Link niño Podría encajar Podría encajar y ha encajado, ¿eh? Ha encajado Vale, pues Link niño es el siguiente luchador Que podemos liberar No me tiré No, no me tiré No me tiré con más, anda No me tiré con más Me ha dado una buena, ¿eh? Ahí para empezar Eh... Bueno Se nota la potencia, ¿eh? Se nota la potencia porque Cuando tienes mucha potencia Le quitas poco Le quitas realmente poco Vale, va a ser que es mejor jugando Se nota Se nota La calidad Se nota el nivel de juego Bueno, 87 lleva 87, 101 Y ahí está ¡Fuerísima! Link niño Según el plantel Ahí está Nuevo luchador Pues suma y sigue Suma y sigue Seguimos sumando Luchadores Lo que no sé es cómo llega La parte de arriba del todo Porque pensaba que íbamos a llegar Por ahí por el estanque Vale Sale un triángulo ahí amarillo ¿Qué significa eso? Pues no sé qué significa eso Lo que sé es que Hay un luchador por ahí Perdido Con el que de momento No podemos hacer nada Así que nos tocaréis por aquí Tenemos al equipo Charizard Son cinco Espíritu de Landia De Kirby Que son cuatro cabezas No sé por qué me sacan A cinco Charizard Vale Aparecerán refuerzos enemigos Muy bien Bueno, muy bien, ¿no? Pero Pero nos lo tendremos que comer Vamos a poner este El ataque Para seguir subiendo Lo de nivel Que está en 97 Todavía hago de subir un poco más Y vamos contra este equipo Charizard El equipo Charizard Son Me ha venido uno en uno Vale, 40 Anda, mira Pero si es uno grande Y cuatro pequeños, tío Vale, así sí me gusta, tío Si hemos reventado De un golpe grande Imaginaos con los pequeños, ¿no? Ya ves Pues Fácil Muy fácil 98 Mira, ya está cerca de 99 Ya está cerca de 99 Y de Hasta la máximo Es Espíritu de Omega Radley Tenemos aquí una nueva estatua ¿Qué me cuentas? Alguien aguarda la llegada de un héroe ¡Sonic! Mira, Sonic sí que era completamente inesperado Mira, Link, niño Más o menos se podía ver venir, ¿no? La música de Zelda Nos habíamos enfrentado a Link y tal Se podía ver venir ¡Sonic! Pues no Pues Sonic es No sé Sorprendente Es bastante sorprendente Sonic No me lo esperaba para nada Pero aquí lo tenemos, tío Aquí lo tenemos a Sonic Vale, Sonic que Lleva ya 86% Sonic que Te vas fuerísima No Joder He dejado de ser gigante ahora, tío Cuando lo teníamos ya casi hecho 118 Se va a salvar, ¿eh? Se va a salvar Siempre se salva Yo no Yo nunca Yo si caigo por accidente Caigo Definitivamente Vale Adiós Ahí sí No En serio Me molesta mucho cuando Da un golpe de esos Como Como definitivo, ¿no? Un golpe de esos es definitivo Que tú tienes claro que lo va a echar Y no lo acaba echando Oye, Sonic Estás pesadísimo, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Pero, 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 pero Me estás vacilando, hombre Eh No sé hasta qué punto Me he estado vacilando Sonic con 158 de daño Que todavía no había salido Y me ha dado uno ahí al final Con el más final incluido y todo Sonic se une a plantel Madre mía Sonic se une a plantel Pero después de darme una paliza Interesante al final, sobre todo Joder Lo teníamos a un golpe Estaba a un golpe, tío Pero No éramos capaces de De dárselo Vale ¿Me dices ahora algo de un héroe? Sí Me dice exactamente lo mismo Bueno Bueno, es que hay otro ahí delante Tenemos a Zelda Y tenemos a Link Niño con el espíritu de Hilda O Hilda No sé No sé qué pronunciación tiene eso Y me voy a poner el espíritu favorable De tipo Por si acaso Por si acaso Porque tiene 9000 y pico de potencia No vamos a arriesgar tampoco Y además aparecerán Ayudantes hostiles Uff Bowser Acabemos con esto rápido No, no sé Este mejor escenario Voy a acabar con esto rápido Vale Esto que sea de noche Casi No veo una mierda, eh No veo nada, tío No puedo Le estaba dando ahí A golpear, tío Pues no sé A ver si A ver si golpeaba a Zelda o algo Porque es que no veía nada Vale, Zelda Me lo he caído más tonta con el plátano 43 ¿Qué vas? No, no se va No pasa nada No se va Pues ya se irá, tío Ya se irá Vale Ojo 83% 83% La cogemos Plancha Y fuera Bien Combate de 3 estrellas Por tanto Espíritu de 3 estrellas Nada No es relevante Para nada Ni mucho menos Si fuese de apoyo Y nuevo Alguno nuevo Que no tuviésemos Pero yo diría Que ya de apoyo Los tenemos casi todos Mira Hablaba yo de que había Un luchador ahí Lo hay Pero está bloqueado El camino Así que Habrá que seguir por aquí Tenemos a Sheik Con el espíritu de Jacob Vale No hay nada más Objetos arrojadizos Y tal Pero vamos Objetos arrojadizos Si no hay Condiciones raras Si no hay condiciones raras Te vamos a agarrar aquí Con Bowser Bueno A ver si me deja de agarrarlo Bueno He chocado con eso Pensaba que Le iba a hacer más daño No Y lo que ha hecho Ha sido convertirlo En un bloque de hielo Y por tanto No meterle el golpe De la plancha Y Hacerle menos daño Básicamente Vale Pues ahí está No hemos conseguido darle antes Pero sí ahora Vale Esto mejora La potencia Entiendo De De los objetos Para arrojar Supongo que tenemos eso No lo sé Supongo que sí ¿Qué me cuentas tú? La luz que baña la plaza Marca el transcurso del tiempo Muy bien La luz que marca la plaza La luz que baña la plaza Perdón Marca el transcurso del tiempo Creo haber leído No sé qué hacer referencia Tenemos aquí a Zelda Con el espíritu de Malong Zelda ¿Tenemos a Zelda? Creo que sí Creo que tenemos a Zelda A Shake Lo tenemos seguro A los tres Link Los tenemos Quizá aparece por aquí Ganondorf como jefe Encajaría bastante A los vean de objetos Sí, sí Y tanto Pero no va a usarlos nadie Absolutamente nadie Espíritu que mejora Los objetos para disparar Pues vale Pues vale, ¿sabes? Y llegamos aquí ahora A esta zona Es que no me deja de poner No me deja de poner el mapa Porque como estamos dentro de un portal Pero aquí hay cosas ¿Habrá que activar todo esto? Este hay que hacerlo En un orden o algo Solo me deja de encender uno Al mismo tiempo ¿Tú qué cuentas? La guardiana de la familia real Que está atrapada en el tiempo Custodia la esencia de la sabiduría Muy bien Es como si no me hubiese dicho nada No sé No sé a qué hace referencia Anda, mira Algo hemos hecho bien Hemos activado a los dos Del mismo sitio Y Parece que ha salido otra estatua Aquí en el medio La luz de las antorchas Revela la hora Debes grabar la hora Que te recite ¿Pero qué hora me estás recitando? Como me estás comentando Debes grabar la hora Que te recite Oye tío Estos acertijos Me están dejando loco Me están dejando loquísimo La luz de las antorchas Revela la hora Debes grabar la hora Que te recite La hora que me estás recitando Si esto es un reloj Son las seis y media ¿Qué me quieres decir con eso? No Si están activadas Las dos antorchas abajo Me estás recitando Las seis y media Hasta ahí llegamos ¿No? ¿Qué quieres que haga yo Con las seis y media? ¿A dónde grabo eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? No lo sé No lo sé Vamos a pasar Vamos a pasar de momento De momento No tengo muy claro En qué consiste esto Así que vamos a pasar completamente Crone Con el espíritu de mar Es que no sé No sé tío La hora de las antorchas La hora de las antorchas Si están las dos antorchas abajo Teniendo en cuenta que se ofrece un reloj Son las seis y media ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con ese dato? Ese dato puede estar muy bien Pero Oye Eso de salirme solo con Bowser Son cosas raras que pasan A la mínima Que me alejo un poco Ya me salgo No sé Lo de la hora No sé tío Me ha dejado de aquí Y tocado No tengo claro en qué consiste Eso no sé Que está haciendo referencia No tengo ni idea Que está haciendo referencia Eso Tampoco sé Porque antes He pegado la plancha Ha salido Ahí como El golpe definitivo Pero Después se ha quedado Dentro del escenario Ni idea Nos vamos ahora A otro volcán Sí, otra especie de volcán Parece esto Tenemos ahí a Mira, tenemos a Ganondorf Ganondorf XXL Con el espíritu de Ganon El cataclismo Daño por sorpresa Pierdes y derrotan A tu aliado CPU ¿Cómo aliado CPU? ¿Tengo un aliado? Tengo un aliado Pero esto es histórico Es la primera vez Que tengo un aliado Igual es Link Intentando derrotar a Ganondorf No tengo ni idea Pero tenemos un aliado Dice Zelda Y Zelda se va a dedicar A huy Entiendo ¿Qué hace Ganondorf? Ganondorf Se ha rayado Ganondorf se ha rayado Y nos llevamos el espíritu De cuatro estrellas de ataque Ganon el cataclismo Ganondorf se ha rayado Tío Bueno, hay veces que hay que tener suerte Esta vez hemos tenido suerte Oye, tampoco nos vamos a que Tampoco vamos a tener siempre mala suerte ¿No? Pero una vez que tenemos suerte No nos vamos a quejar O yo por lo menos No me voy a quejar Nuevas tatuas ¿Qué me dices? La espada destructora del mal Puede rasgar las tinieblas La espada destructora del mal ¿Qué es eso? No sé qué es eso Vale, esto es el... Bueno, esto es el inicio No, esto no es el inicio Esto es el inicio Bueno, no es el inicio Pero está cerca, ¿no? De hecho, ¿por dónde hemos llegado? Ahora mismo no sé ni por dónde hemos llegado Eh, vale Ah, vale, hemos llegado por aquí Ah, vale, esto es... Vale, 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 vale Esto es el inicio Sí, 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 sí Esto es el inicio Vale Ya hemos conectado con el inicio Vamos a ir por aquí Por ejemplo Porque esto de la espada No sé qué me quieres decir Con lo de la espada, la verdad La espada del mal Puede rasgar las tinieblas No sé Rob de metal Con el espíritu de Metagross Estoy perdidísimo Lo mismo, eh Los acertijos estos Todos estos acertijos son de... Son de Zelda, eh Son de... Los juegos de Zelda Y me estoy rayando muchísimo A ver, no estoy diciendo que los juegos de Zelda Estén estos acertijos Sino que el tema acertijos y tal Viene de ahí, ¿no? Además, ya lo hemos visto Que uno de los personajes era Link niño Hemos escuchado música de Zelda El triángulo ese Es uno de los triángulos de... Del logo, digamos, de Zelda Así que, sí Está todo relacionado con Zelda Lo que pasa es que el tema de acertijos ese Pues quizá no es muy fuerte O quizá sí, no lo sé Eh, Link Link y otro personaje que no conozco Con el espíritu de Frey y Freya De Zangeki no Regileif Tío, lo que digo muchas veces Aquí están representados todos los juegos indie, tío Están todos los juegos de Nintendo, tío Es una locura Vale, vamos a por ello Gigante por sorpresa Tú Yo ya soy gigante No soy gigante por sorpresa, la verdad Soy gigante ya de por sí Vale, era Daraen El otro personaje Y a ver si Link Me deja de liármela Este es Link normal, eh Este ya ni Link niño Ni tú Link, ni nada Link normal Que igualmente va a cobrar Ha cobrado bien Vale, Link... Espíritu Espíritu Sin más Uf, el Dr. Kawashima, tío ¿Cómo se llaman los juegos este? Los Brain Training, puede ser O algo así No, no sé Dice, no se queden las paredes Mal para las tinieblas Con las tinieblas se está haciendo referencia a eso de ahí arriba Porque por ahí arriba parece que hay caminos Y parece que se puede ir No tengo ni idea, la verdad Aquí tenemos esto La sabiduría y el valor serán tus aliados La sabiduría y el valor serán tus aliados Ya hemos visto alguna estatua de estas que nos ha hablado del valor y tal Y otra que nos ha hablado de la sabiduría Que estaba en la parte derecha Pero no sé Tenemos a Aldeano y una Aldeana, si no me equivoco Con el espíritu de protagonistas de Magical Vacation Pues vale Pues vale Más juegos indie Más juegos indie, más espíritu indie Ok Tenemos desventaja de tipos Pero tenemos mucha ventaja de potencia Así que no debería haber problemas para coger Y reventar a uno No lo hemos reventado Ahora sí Y ahora también Vale, bien A otro espíritu Otro espíritu más para sumar a la colección Importantes son las esferas de habilidad Las esferas de habilidad sí que son bastante más importantes Que por cierto Me he puesto ahora Una habilidad Que es más Es más venenoso Que podemos envenenar Con los ataques es más Cosa que Puede ser muy interesante Vale Derrota a un ejército de enemigos Vale, no hay más que eso Link niño Aldeana Falco Didikon Y el dúo Darkhand Con el espíritu de Dombe Y Hikari Ahí debería de colarse una E Eso es un fallo Tío, es un fallo de Nintendo Dombe Y Hikari Debería ser Dombe Y Hikari Bueno Qué mal Vamos a reventarnos ¿Vienen de uno a uno o qué? Parece que sí Y ese se podría haber salido No, pues no vienen de uno a uno Pensaba que sí Vale, no vienen de uno a uno Pero van a caer Todos igual Da igual Van a caer todos Vais a caer todos Antes o después Es un poco raro el escenario Porque no tengo claro Lo que son plataformas Y lo que no Un poco raro el escenario Es Es la pantalla de Darkhand Pero es un poco Es un poco raro Es un poco raro Vale, pues Pues no sé Vencemos aquí Vale, vamos a ir aquí a la derecha Que hay un cofre Tenemos a la espada de Chimmy Y tenemos un personaje Que no sé quién es Con el espíritu de Doomban De Xenoblade Chronicles Smash final por sorpresa No me jodáis, anda Con los Smash finales Es por sorpresa Vamos a intentar Acabar antes de eso Porque si no Puede que se ligue A ver Qué escenario tenemos Uf Un escenario que no me convence nada Joder Por sorpresa no sabía que iba a ser Smash nada más empezar Pues nada Pues Smash Uh, lo hemos echado No esperaba echarlo Pero para nada Pero lo hemos conseguido Mejor Mejor así Mucho mejor así Y madre mía El aldeano Que lo hemos agarrado No hemos fallado ni una No es para acá, anda Estás pesado Estás pesado 121 Y 121 fuera Bien Bien, bien, bien De momento vamos bien Sin muchos problemas Vamos a ver Qué hay en ese cofre Música quizá ¿Os imagináis que era cierto? Sería la hostia No, no Ahora es cuando vaya al cofre Y hay música de The Legend of Zelda Eh, vale Que tenemos No, pues es un espíritu De Link Dibujo Espíritu de Link Dibujo No me preguntéis Qué es porque no lo sé Aquí lo único que tenemos Es esto Parece como que a la derecha Se pudiese abrir un camino Y pudiésemos ir Por la zona de arriba Pero no lo sé 12 y 10 Anda, mira Aquí está la hora De la que hablaban Pues entonces ¿Por qué se ha puesto Las 6 y media antes? No lo sé 12 y 10 Eh, 12 No, espérate No, la larga son los minutos La larga son los minutos Eh, 12 y Y 10 Que es este de aquí fuera Vale 12 y 10 Desaparece Y aparece un espíritu Ha sonado como si Hubiésemos conseguido algo Como si hubiésemos conseguido Un logro o algo Vale Aparece Seik Con el espíritu de Impa Pero vamos a por él Vamos a por él Eh, supongo que este espíritu Quizá Quizá abre algo Quizá abre algo Al vencerlo, eh Bueno, ha salido un espíritu Si hubiese sido un luchador Pues mira, pues Era para desbloquear Un luchador Pero un espíritu solo Me da miedo Un espíritu solo Tiene que abrir algo Vale, 101 Y justo ahora Le suben la capacidad defensiva Tarde Tarde para subir La capacidad defensiva Ya le habíamos metido Bastante caña Otro espíritu más De nivel 3 Como tantos otros Que tenemos Y no sirven de nada Pero bueno, ahí está Y ahora Se abre algo, ¿no? Ah, hombre Por supuesto que se abriría algo Estaba claro Estaba claro que algo Se tenía que abrir Vale Se ha abierto ese camino de ahí Vale Tenemos que la zona esa Para ir al volcán Está abierta Tenemos que esta zona De aquí arriba también Nos queda ese camino De espíritus Vale Y es el único que queda Perfecto Vale, vale Bien, bien Pues vamos para allá Tenemos a Simon Y a Lucina O Palutena Puede que sea Lucina Me encaja más Lucina Creo Espíritu de Zahel De The Last Story No sé qué juego es No sé lo que es Pero Oye Vamos a por ellos Tío Vamos a por ellos Y ya está Simon Es Simon Es Simon Porque vamos He escuchado al Al narrador He escuchado al narrador De pronunciar Simon Vaya No por otra cosa Daño por sorpresa Ah, que yo también tengo Daño por sorpresa Ah, pues qué bien Bueno, igualmente hemos ganado Sin mucho problema Hombre, decía lo de Simon Que el narrador lo llama así A Tarizar lo llama Tarizar Entonces tampoco Tengo claro Hasta qué punto está bien pronunciado Si fuese en idioma original Pues estaría bien pronunciado seguro Pero aquí en este juego Doblado al español Pues no está tan claro Y ojo que tenemos Uh Tenemos aquí Espíritu interesante Uxxi Mesprit Y Azel Mewtwo XXS Son tres además Uno de cada color De estos tres legendarios Y vamos a cambiar el tipo Ahí está Para tener esa ventaja Vale, son Mewtwo XXS Así que no debería haber mucho problema Tenemos ahí el trío legendario De Sino Bueno, uno de los dos tríos legendarios De Sino El trío El trío secundario Bueno Es que realmente Es que en Sino, tío Hay una cantidad de legendarios En cuarta generación Impresionante Es una locura, tío Sí, claro Hablamos del trío principal Tenemos el trío principal Que es Giratina Yalga y Palkia Pero es que después tenemos Tenemos al Zeus Tenemos a Saimi Eatran Cresselia Darkrai No sé, alguno me estoy dejando seguro Y después, por supuesto Este trío de aquí Uxxi Mesprit Azel Y no sé si me ha dejado alguno Puede que me haya dejado alguno Pero es una locura, tío Pues tenemos a Zelda Yo pensaba que teníamos a Zelda No tenemos a Zelda, tío A ver, no voy a mirarlo Porque si no A ver, no voy a hacer la tontería De mirarlo A ver, si Si la vamos a desbloquear aquí No tenemos a Zelda Es así Pero me sorprende, pensaba que sí Pensaba que sí que teníamos a Zelda Pues tampoco nos podemos sorprender demasiado De que sea Zelda quien aparece aquí Estamos viendo que está todo muy relacionado con Cuando le llegan a Zelda Aparece Zelda aquí Y si aparece un jefe final Yo entiendo que va a ser Ganondorf También relacionado con Zelda, directamente Venga, Zelda Deja de liar, hombre Anda 56 de daño Y se me acabó el gigante Sí, sí Tú cúbrete Cúbrete cuando estoy a 3 metros Que soy Bowser, hostia Que no tengo A ver, ¿tengo ataque de distancia? Sí, bueno, cuando tiro fuego Más o menos Pero normalmente Voy a tocar de cerca, tío Voy a tocar de cerca Vamos a reventarte así con la plancha, tío Porque es lo mejor que tenemos Buf Fallo ahí Me he resbalado, en serio Vamos a dejar de hacer el tonto ya y meter Veremos Veremos lo que ha costado el golpe final, tío Que no me dejaba Zelda según el plantel Ahí está Nuevo personaje Que es bienvenido aquí Al plantel El plantel que es ya De locura, eh El plantel es solo locura Vale Vale Y este segundo luchador Hace aparecer otro triángulo allí Y diría que queda uno ¿Se va a abrir eso? Oh, claro Se va a abrir eso Pero igualmente todavía queda uno En lo que es el inicio, eh Vamos a Vamos a ir a esa zona, ¿vale? Para que la veáis Por si no lo recuerda alguien Yo creo Que creo recordar Que todavía queda esto de aquí Vale ¿Veis? Es el luchador de ahí Ese luchador de ahí Al que todavía No sé cómo se accede Porque teníamos la parte del Teníamos esta parte de aquí Que yo pensaba que iba a ser clave, ¿no? Para llegar hasta allí Pero No, no es así Es que no hay No hay nada No se puede hacer nada Es ahí Vamos a ir a por el luchador Que se ha desbloqueado Y supongo que eso Se desbloqueará ahora De alguna forma Vamos a ir a por este luchador Cloud ¿Quién es Cloud? ¿Yo me he enfrentado A este personaje? Pregunta muy en serio ¿Yo me he enfrentado A este personaje Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿De qué juego eres? ¿Quién eres Cloud? ¿De Final Fantasy, no? ¿FF? ¿Será de Final Fantasy? ¿No? No sé Supongo que es el Final Fantasy Pero vamos Que me sorprende muchísimo No lo hemos encontrado nunca A este personaje 101 ¿Está fuérisima? No No está fuérisima Debería haberlo estado 144 Sigue sin estar fuérisima Ah, pues sí Pensaba que se salvaba Cloud se une al plantel Se une al plantel Aquí este personaje Tirado de Final Fantasy Por las siglas Por el logo del juego Digamos No lo sé Me sorprende un poco Porque no lo había visto hasta ahora Y aquí esta espada Vale Algo de la espada Se habló antes, ¿no? Algo se habló De antes De algo de la espada Que había las tinieblas Anda, mira Que esto es todo un triángulo Anda Esto es la hostia, ¿no? La espada maestra Disipa la oscuridad del reino Anda, mira, tío Esto es la hostia, tío Buah Acabamos de ver el mapa De esta zona Que es Grandísima, ¿no? Ya hemos visto que los portales De este reino de la oscuridad Son grandísimos Vale, pues ahí está Pues hemos abierto eso Eso sí Seguimos sin poder acceder Al personaje que está aquí, ¿verdad? De momento Seguimos sin poder acceder a él Tendremos que continuar Tendremos que continuar Sin más Vale, pues se nos abre La parte de arriba Que estaba cerrada Sin dejarme ver el mapa Y tenemos aquí Un combate contra Link Niño Tenemos el espíritu de Tezu De EverOasis Vamos a por él Vamos a por él a tope Vamos a por él a tope Link Niño Tezu Link Niño Rojo Mola El traje rojo de Link Mola, eh Vale Llevo flores Ya sabéis que las flores Tío Casi me salgo otra vez Yo solo con vos Tío Es una locura Vale, adiós Tío Todas veces me la juego ahí Cuando están al límite A intentar ir a reventarlos Y es que me salgo yo solo Tío Es que no sé Es un poco raro eso Vale Vencemos aquí Continuamos Tenemos aquí A Samus Con el espíritu de estatua Chozo Vale Vamos a ir Aunque tenga desventaja Me da igual Y vamos a por Samus Directos Bastante parecido El espíritu, eh Bueno, quitando que lo de Samus Es una armadura El resto Bastante parecido Vale 56 Ven para acá Anda Ven para acá Que te vas fuera Vale Suma y sigue Está tochozo Ahí está el espíritu Ni me he parado a ver Qué Qué efecto tiene Seguimos Supongo que hay varios caminos Para llegar a estar allí arriba Tenemos a Charizard XXL Con el espíritu de Dragonite Vamos a poner anti-vendaval No queremos vendavales Y por lo demás Por lo demás no hay nada El rival será gigante El rival será gigante Que bueno Puede ser un problema Con Charizard así amarillo Puede dar el peco de Dragonite Puede dar el peco bastante El XXL Para mí sobra Yo creo que Charizard y Dragonite No deben andar muy lejos De tamaño Bueno, vendaval Que no va a servir Absolutamente nada Y Charizard que está a punto De caer Buf Se lo llega a meter ahí Se lo llega a meter ahí Habría estado buenísimo Y aquí Es la columna lanza Que le metemos A este No No me jodas Vale, no me han dado No me han dado Me gusta que El es más final de Charizard Sería el del entrenador Pokémon Realmente Es que claro Ponerte al entrenador Pokémon Realmente es raro Yo creo que hacen bien En meterte en algunos combates A Charizard A Squirtle O a Ibisun Dependiendo de lo que necesites En vez de meterte al entrenador Pokémon Porque si no sería un poco Sería un poco raro La verdad Bueno, continuamos por aquí No sé cuántos caminos hay Para llegar hasta aquí Pero parece que solo hay uno Decía antes que Pensaba que había varios Pero parece que solo hay uno Este camino parece como muy Recto No hay No hay otras salidas No hay otros caminos O al menos no lo parece Antisuelo eléctrico Vamos a ponerlo El resto Es más por energía Vale Es más por energía Y rayos Como objetos Samus 0 Con el espíritu de Urbosa Vale Bueno, Samus 0 XXL, ¿no? No, no, no No es XXL No, no, no Que nosotros No somos gigantes Vale, ahí está Tremenda espada Llevaba, eh Por cierto Vale, bien Supongo que Urbosa Te da la espada O algo Supongo que te da la espada Pero no es lo importante Lo importante Es que Estamos muy cerca de Vale, vale Hay otro camino por allí Hay otro camino por allí Lo que no sé Si se podrá llegar Desde otro lado O no Vamos a hacer Vamos a hacer este combate Y el siguiente Para ver Que queda allí delante Y ya está Equipo aldeano Con el espíritu de Tak Uf Este escenario No, por favor Este escenario No, por favor Son cuatro aldeanos, tío Cuatro aldeanos Cuatro aldeanos En este escenario De De lava De lava Voy a intentar irme A la parte de arriba Voy a intentar irme A la parte de arriba Es por tiempo, eh Vale La música es del Pokémon, eh ¿No? O al menos parecía En un primer momento Me han parecido Música del Pokémon Ahora ya no lo tengo tan claro Hola, leanos Sube, por favor ¿Vale? Vale Es el último Es el último No me voy a caer de uno Pero, sí De dos Muy bien Sé que llevo más de 30 minutos Pero me gustaría seguir un poco más Al menos Para ver qué hay ahí Porque es un poco raro todo esto Seguimos teniendo la duda Del luchador ese De la parte derecha Que no sé cómo Llegará hasta él Y más estatuas Y más cosas Vale, mira No vamos a seguir más Porque después de este espíritu Hay otro Y después se nos habrá otro más O habrá... Sí, mira, hay más Bueno, nada Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Lecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad